¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya volví! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Vamos gordito! ¡Vamos pipi! ¿Gordo? ¡Vamos pipi! ¿Orio? ¡Orio! ¡Orio, pipi! ¡Vamos pipi! ¡Vamos pipi! ¡Pipi, pipi! ¡Vamos pipi! Se anda queriendo despertar. ¡Ya! ¡Vamos pipi! Diles, hello, ya les acabo de repetar, pero me tengo que salir a hacer la pipi. Y... ¡Vamos pipi! ¡Vamos afuera! ¡Ya salió, ya salió! ¿Cómo están? Les quiero contar que vamos a tener lunes de vlogs aquí en este canal. Los lunes les voy a tener vlogs. Voy a tratar de grabarme durante una semana. Y, este... Les voy a tratar de subir ese tipo de vlogs como una semana conmigo. A ver si les gusta. Depende de las vistas que tenga. Pues vamos a ver si seguimos con esa iniciativa o no. O qué hacemos. Porque estoy tratando de tenerles un canal, pues, más activo. Ya saben. No sé si se han dado cuenta. Entonces, el día de hoy es viernes. El día de anoche decidí hacerles este tipo de videos. Ahorita son las 10 para las 2 de la tarde. Ya saben que yo me la vivo en el reloj. Ya saben que yo me la paso viendo siempre qué hora es y todo eso. Ya saben. Así que me estoy arreglando porque quiero ir... Tengo que ir a poner unos paquetes de cosas que me han comprado en la tienda. Y de ahí quiero ir a comprar las toallas que utilizo para trapear. Y quiero ir a dar una vueltita a Dollar Tree. Pero creo que no me va a dar tiempo de hacer todo. Porque tengo que ir por Alexandre a las 3 de la tarde. Así que mejor me voy a expurar. Me voy a maquillar súper, súper, súper rápido. Algo súper sencillo. Y me voy para la calle para tratar de ir a 3 lugares antes de las 3 de la tarde. Así que acompáñenme a maquillarme. Y me voy a ir a la calle. Y me voy a ir a la calle. Bueno, ya terminé de arreglarme. Este es mi outfit de viernes. Muy sencillo. Ya saben cómo soy. Así que ahí tengo una caja donde tengo cosas nuevas. que me han mandado. Así que vámonos. Porque si no, miren, ya son las 2.20. No voy a alcanzar a hacer todo. No más me va a alcanzar para ir a 2 lugares. Pero pues, vámonos pues. Aquí está. Me voy a llevar 2. Ahí está. Ay, pues les cuento. Que se me olvidó la cámara. Ah, qué coraje. Bueno, pues lo voy a grabar aquí con mi teléfono por mientras. Y le voy a pegar los clips. Les cuento que si alcancé a hacer las 3 cosas. Alcancé a ir a Dollar. Aunque es que no me acordaba que tenía un dólar por aquí cerca de la casa. Que siempre se me olvida que está ese dólar. Fui a dejar los paquetes y fui al Dollar General. Me compré en el Dollar Tree. Me compré dos. Estos rompecabezas. Me compré este. Y me compré este. Estos dos agarré. Compré otras cosas que son para limpiar la casa. Que necesitaba. Y por lo que más iba a Dollar era por este. Este que es para planchar. Porque ya no tengo. Y necesito ponerle de esta cosa a los uniformes de mi marido. Tienen que estar súper planchados. Tienen que estar ahí con la línea y con todo. Cambió uno de esos uniformes que ya le quedaba grande. Por otro más pequeño. Que de verdad ese uniforme no me gusta. Porque es dificilísimo para planchar. Y ayer me llegó con ese uniforme de nuevo. Y me dice. Ay, ya agarré este. Ese me tardó casi una hora planchando ese uniforme. No tiene que tener líneas. No tiene que tener nada. Tiene que estar perfecto ese uniforme. Así que. Pues bueno. Eso es lo que me faltaba. Y si no plancho con esa cosa, ese uniforme. No se acomoda. Queda bien feo. Bien feo. Y luego pues las líneas todas le quedan. Y por más que mi plancha sea como de vapor. No le disminuye las líneas. Es bien difícil. Pero bueno. Voy a esperar. Alexandre. Hoy quiere que lo recoja de acá de otro lado. No sabía que eras venirme. Y resulta que hablen hasta las 3.40. Ese lugar. Son las 3.20. Bueno. Faltan 20 minutos. Me iba a tener un libro que voy a comenzar a leer. Pero se me evitó. Y lo voy a comenzar yo creo que ya el lunes. Porque. Ya pues hoy llena. Porque me gusta leerlo. Más que nada cuando estoy recogiendo a Alexandre. Porque así nadie me habla ni nada. Y tengo tiempo. De leerlo y enfocarme en lo que dice el libro. Por eso me gusta leerlo a estas horas. Sí. Como que no. Sí. Como que no. Estoy viendo que mejor me voy a plarquear. Por la calle. Porque creo que aquí va a ser un lío. A la hora de querer salir. Y es viernes. O sea que todo el mundo se aloca más. Veremos. Vemos. Vemos como dice Pepe y Teo. Hayan mirado ese programa de Pepe y Teo. En YouTube. Yo estoy obsesionada con este canal. Obsesionadísima. Me encanta verlo. Es más cuando estoy cocinando. Y cuando todo. Porque tienen videos de hasta una hora. Y los escucho. Pero. Los amo. Me encantan. Si los pueden mirar en internet. Se llaman Pepe y Teo. Espero que también a ustedes les guste. Espero que sí. Bueno. Pues aquí me voy a poner a ver un video. Porque. Faltan 20 minutos para coger a Alexandra. Me voy a poner. Hacer un ratito. Mi rompecabezas. Ya tengo que hacer un año que no hago ningún rompecabezas. Y me encantan. Me se estresan bastante. Me gustan de 500 piezas para arriba. 500, 1000. Creo que la última que compré fueron de 500. Y creo que el más grande que he hecho es de 5000. De 5000 era un jardín. Y ese fue un este. Que me encargaron que lo hiciera para alguien. Y lo hice. Siempre me ha gustado bastante. Lo primero que hago es el rededor. Primero separo todas las piezas que son estas. Hago el marco. Y de ahí empiezo a hacer el rompecabezas. Es siempre, siempre, siempre lo primero que hago. Me encanta cuando las piezas son así de chiquitas. Y me encanta buscarlo que tengan miles de colores. Que siento que lo hacen más difícil. Este. Y me gusta muchísimo, muchísimo más hacerlo de esa manera. Ya acabé de limpiar. No había acabado de limpiar porque me faltaban algunos productos. ¡Ech! ¡Dejen de pelear! Oreo. ¡Ay! Siempre empieza el plencio. ¡Ay! ¡Qué horror! Y ya terminé de limpiar. Ya limpié mi piso. Pero antes de irme a dormir vuelvo a limpiar el piso. Por eso de los pelitos de los perros y todo eso. Así que... Yo limpio... ¡Shh! Limpio... ¡Ah! ¡Que es la que se cayó por asomarse! Ya limpio mi piso antes de irme a acostar. Pero depende cuándo Alexandra se está bañando. ¿Por qué no me gusta que vuelen los pelitos? O sea, yo no tengo pelos por todos lados en mi casa. No. No. No señor. Hay tres perros pero ni pareciera que hay tres perros en esta casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Niños! Estoy esperando que baje el sol. O el sol. No más. El calor. El sol ya bajó. Pero estoy esperando que baje más la calor. Para sacarlos que corran un rato allá afuera. Que corran, que se casen y a dormir. Porque Oreo, como tiene la rutina de Alexandra, duerme con Alexandra desde hace un tiempo. Y Alexandra siempre ha querido que un perrito duerma en su cuarto. No duerme con él. ¡Ya! No duerme en su cama ni en el mismo. Bueno, mis perros no se suben a las camas. No se suben a los sillones. No se suben a ningún lado. Ellos tienen su lugar. Entonces, él tiene su camita en su cuarto de Alexandra. ¡Ay! ¡Niños! Y llegan las ocho de la noche a la hora de dormir Alexandra. Y Oreo ya también ya está así que está todo adormilado. Y ya ve que a Alexandra le estoy lavando los dientes y ya se llega y se sienta a un lado de Alexandra. Como diciendo, ya vámonos a dormir. Ya lo acuesto. Y ahí hasta otro día. Hasta otro día. Ya lo estoy dejando afuera. Varios. Casi ya todo el día. Fue extremadamente el cambio que dio después de haber agarrado las clases de perro. Creo que si quieres un perro, debes de agarrar esas clases desde tu primer perro. Yo aprendí bastante y eso me va a ayudar para todo, todo, todo el tiempo. Ya se acabaron las clases de Oreo. Simplemente falta la graduación. Le van a poner gorro y le van a poner su banda y le van a poner su foto y toda la cosa. Pero no he podido ir por eso de la alergia. Pero pues ya nada más hace falta que le hagan el examen. Y voy a hablar con la persona porque ni siquiera he hablado para decirle que estaba enferma. Pero como nada más es su graduación. O sea, se los hacen a perro individual. O sea, el tipo examen. Que tienen que sentarse, dejar unas cosas. Cuando tú le digas que suelte algo, que lo suelte. Quedarse quieto y todo. Todo eso. Entonces, nada más es que le tomen su foto y eso. Pero hasta que no me alivie, voy a ir a la graduación. ¿Verdad? Así que hay nuestros que no sé, que no paran de pelear. Que no paran de pelear. Oreo, no. Dañero. Hay un pedacito del tapete que se salió. Y lo están empezando a jalar. Les agarró curiosidad y la están empezando a jalar. Entonces, cada vez que los oigo calladitos, como los niños. Algo andan así. Bueno, ya me voy a poner a hacer esto. Ya casi acabo de separar todas las que son. Las que son rectas, que son de la orilla. A veces se me pasan algunas y hay que volver a checarlas. Pero me encantan. Me encantan, me encantan estos. Ya, ya, ya. эту la ointra. Ne sowas. Y ya. Así. Y esta, esta va a ir aquí ¿Aquí? Pero del otro lado, mira. ¿Dónde va lo morado? Aquí ¿Cómo así? No, aquí hijo ¿Del otro lado? ¿De cómo? Pues lo morado para acá, lo verde para acá ¿Dónde? Así, así. ¡Aquí hijo! Ahí va No, no va ahí La primera que no le atina Que te dije que Vos eraay Pues yo creía que sí No, 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 no ¿Cómo así? No, 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 no No, no, no. ¡Sí, sí, sí! BESA BESA Mira I'm trying to find uno dark, a little bit of dark green y luego un black Esas ya son más difíciles de llegar ¿Para qué te digo que no? Si, si ¿Para qué te digo que es eso? ¡Yo creo que lo encontré! A ver Ves, mira ¡Ay Alex! Eso Eso Ya ahí la voy a dejar Ya casi lo termino Mañana lo voy a terminar Pero si me quedo Aquí lo voy a terminar hoy y No, 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 no Ya me voy No, no te vas a dar No, yo lo voy a quitar ¿No te vas a dar otra para la cara? No, no Sí, ahora sí Te va a doler Madre santa Hay que darte tu baño de muñecos Ya está Ya está Ya está Estás No, 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 no No te vas a dar otra No te vas a dar otra No te vas a dar otra Amor, quédeme No, no, no Me acabé No, 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 no No, 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 no See you tomorrow No, 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 no Knock, knock ¿Quién está ahí? ¿Ya duerman bien? ¿Un par de feos? Good night, baby Yo no sé cómo puedes dormir con todo ese montón de güey Love you Y bueno, pues yo me voy a despedir Ya me voy a desmaquillar Ya es hora, ya es hora Quiero ver un ratito la tele Y a dormir Bueno, ahora no creo que me vaya a dormir temprano Porque como mi marido mañana no trabaja Entonces a lo mejor va a querer ver algo en la tele No sé, a ver al rato que llegue Así que nos vemos Gracias por estar Recuerden, los lunes vamos a tener Lunes de vlogs Depende de cómo les vayan gustando Así que yo me despido Cuídense Bye